Uno propone una verdad en la foto y eso después circula y se reinterpreta. Y yo, por ejemplo, en esta foto propongo esa realidad, ese momento y retrato esa realidad, esa alegría de esas mujeres y ese hombre en un contexto... Me parece que hay que militar en el trabajo que uno hace, militar las ideas, ya sean políticas, sociales o religiosas que tenga. El trabajo tiene que estar permeado por esa filosofía de vida, o en este caso el quehacer de un fotógrafo amateur.